Y bueno, ahora me estoy preparando para todas las cosas que se vienen y bueno, ahora, gracias a Dios, se están abriendo muchas puertas. Ahora en estos meses voy a estar yendo al sur, a la Patagonia, y voy a estar tocando con unos saxofonistas. Es un grupo de saxofonistas que son solo saxofonistas, del grupo del cual voy a ser el más chico, pero bueno. Bueno, te preguntaba en caso de esta presentación que vas a tener en el sur, a partir de una invitación, ¿cómo surge? Bueno, esta invitación surge gracias al evento de Iguazón Concierto, y bueno, desde ahí me conocieron y me invitaron. Bien, o sea, eso va a ser lo más próximo, ahora en el mes de septiembre. Sí, pero lo que después también en septiembre me voy a estar yendo a España, voy a tocar, voy a hacer un concierto con mi amigo Iván. Bueno, pero contame esto de España, a ver, ¿con quién te vas? ¿Quién te hizo la invitación? Bueno, después de lo de Iguazón Concierto, que conocí mucha gente, me hizo un amigo muy especial, el cual es Iván, que es de España. Bueno, entonces, como queríamos tocar algo juntos y por los tiempos no se pudo, que estábamos organizando para que yo pueda ir a España para hacer un concierto con él. Bueno, esto sería ahora en el mes de septiembre también, me decías. Sí. Y lo otro que contabas de Pequeños Talentos, bueno, es un espacio que tiene el programa de Susana Jiménez, un programa que inició creo que en el día de ayer, ¿no? Sí. Y tenés fecha ya para presentarte, ¿cómo llegás al programa? También fue todo gracias a lo de Iguazú en concierto, así que bueno, gracias a eso se abrieron muchísimas puertas. Bueno. ¿Y cómo llegaste? ¿Participaste de un preselectivo, como es en el caso de este programa? Y bueno, me fui a Iguazú, hice la audición y bueno, me aprobaron, así que entré. O sea, tenés mucho para hacer ahora, ¿no? Sí. ¿Por ahí qué se combina también con lo habitual, lo normal que tenés que hacer? Escuché que hablabas un poco, alguien te preguntaba estos días, bueno, ¿cómo vas a hacer con la escuela? ¿Va bien la escuela también? Sí, va re bien la escuela. Muy bien. ¿Cómo te preparás para esto? ¿Vos seguís con un profesor, un maestro que te va acompañando en todo, no? Sí, igual estoy todo bien con la escuela, pero bueno, tengo que organizarme para poder ir viendo los tiempos, para poder estar bien con la escuela, con la música, con inglés, con todo. Bien. ¿Qué es lo que más te gusta de esto o qué es lo que te genera más satisfacción de esto? Vos decís, bueno, me hablas de los programas, me hablas de los viajes, lo haces a través de la música, a través de este talento que tenés vos. ¿Qué es lo que más disfrutás de todo esto? Bueno, lo que más disfruto es la pasión que tengo y también me encanta porque puedo representar a Puerto Rico y a Misiones en varios lados, así que bueno, eso es hermoso y la verdad que me encanta. ¿Qué es lo que más disfrutás de todo esto?